así es amigos estamos aquí una tarde un domingo en el rancho santa monica esta el rey de mil coronas que ahorita más adelante lo voy a mostrar este es el parís de noche el pasado dios que sentía que la puebla le montara un gran jinete como ves dijo lo de guictuco más adelante acá está un toro que se está volviendo de los favoritos de muchos guachinango miren aquí está el rey de mil coronas baño dominguero saludos ketchup Aquí está el sargento. Aquí está el sargento. Aquí está el sargento. Lo han montado muchos jinetes muy buenos como lo es Cachorro de San Isidro, Niño de Oro de Colima, muchos jinetes muy buenos. Saludos de Alcarazas a Rancho Los Panteoneros. Saludos, saludos. La albañil, fuera de un reparo muy espectacular, muy bueno. Saludos, Ángel Martínez. Aquí está un tono muy bueno, igual que recién llegado de Estados Unidos. Dios de la destrucción. Un color muy raro, muy bravo y muy bueno en su reparo, que montó Cachorro de San Isidro el pasado 17. Muy buena monta. Saludos, Mami. No hace un rato, les enseño como salimos a reposar, sacamos a reposar un rato los toros. Aquí está el Conjuro. Un tono muy espectacular al estilo de grapa, de lazo. Muy bueno, muy golpeador. Saludos, Laurita. Aquí está el Sembrador de Amor. Saludos, Ana Hinojosa. Saludos, Gael Gasol. Y gracias. Un toro muy bueno, muy espectacular. Antes el secuestrado con el señor Joan Sebastián. ¿Cómo los ven? todo muy espectacular muy tumbador con mucho aire se llama hombre en llama ya en unos el próximo 16 de septiembre por ahí lo verán en el circuito santa monica ya en su inicio este próximo 16 a ver que les parece llevaremos lo mejor de los corrales 5 estrellas para ustedes impactando la tierra así es como se denomina este se llama indomable un toro que vaya que nos sorprendiera a la modalidad de grapa un toro de gran tamaño muy bueno saludos Kevin y si te regalo boletos como no son gratis de hecho los boletos para el próximo 16 son gratis solo tienen que registrarse por boletia y son gratis ahí ponen la cantidad de boletos que quieren todos son gratis los que quieran solo tienen que imprimir ahora si que el folleto que da boletia para ingresar ese día toro de gran tamaño este toro fue el que sacara el segundo lugar en el torneo de Fort Worth Texas saludos Germán Luna es un toro muy bueno muy golpeador a mucha gente le gusta se llama formula 1 es un toro de gran tamaño muy tumbador este es el petate de muerto solo una vez le han quedado en lo que lleva del rancho le han montado jinetes muy buenos seguimos aquí en el rancho Santa Mónica aquí nos presenta un toro igual muy bueno que ha dado montas muy buenas aquí bueno unas jugadas muy buenas en lo que va del rancho se llama caballero águila un toro muy rápido muy ágil y aquí un toro que es denominado como el toro con mejor estampa en el ámbito jaripellero jaripero jaripellero el masacre en pezas un toro de gran tamaño muy lucido en un rato más estará también como el rey de mil coronas en un buen baño lo estaremos compartiendo más imágenes aquí el golden boy aquí el golden boy un toro muy muy fuerte inclusive hasta hace no mucho invicto tardó invicto más de un año un muy buen toro aquí el magia negra un toro muy bueno muy rápido a las vueltas todos estos son los toros que la mayoría de estos son los toros que verán el próximo 16 de septiembre allá en la magdalena en Metepec para lo que es la apertura del circuito santa monica un toro ese toro fue campeón en el torneo en la plaza méxico muy buen toro más adelante acá tenemos al amarillo texas un toro que que rancho santa monica se los brindó apenas a la gente de nayarit muy buena jugada muy buen toro muy espectacular en su reparo golpeador he hecho un toro llamado el magneto aquí está el casino de la selva de la selva de la selva aquí el juan colorado que oh 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 ¡Suscríbete! 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 En la página oficial de Rancho Santa Mónica ven más información lo único que tienen que hacer es ingresar, registrarse y poner el número de boletaje que van a querer e imprimir los boletos para ese día ingresar sin ningún coste un evento totalmente familiar y pues así es amigos aquí es una parte de todos los toros que van a ver ese día en las redes pueden ir comentando qué toro les gustaría ver en el 16, claro cuáles son los toros que más les gustaría ver en la apertura del circuito Santa Mónica los toros que a ustedes se les hacen no sé, los más emblemáticos del rancho los más espectaculares bueno amigos gracias por por ver este video todo lo para presentarles parte de los toros 5 estrellas espero y les haya gustado un rato y que nos vayan comentando en las páginas oficiales qué toros les gustaría ver este este próximo 16 en la apertura del del circuito ya sea porque a ustedes les gustan son espectaculares por el motivo que sea nos gustaría saber su opinión aquí está el conjuro los amigos black ninja rompecráneos que es la imagen del del circuito edición 2016 los que comenten los cuales les gustaría ver la albañil ángel o demonio sargento rey de mil coronas huachimango parís de noche el castigador albañil ah y ah Gracias.